Entre 30 y 40 personas en promedio atiende el domingo el módulo del Instituto Nacional Electoral ubicado en Soriana, San Isidro, el cual abre de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Este es el único módulo que abre los domingos y la gente está acudiendo a tramitar su credencial de elector, a realizar cambios de domicilio, a pedir reposiciones por robo o extravío y esto se hará hasta el 31 de enero, a menos que haya alguna disposición oficial del Instituto Nacional Electoral. Este módulo también abre los sábados de 8 a 2 y de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche y las personas que deseen hacer algún trámite de manera cómoda lo pueden hacer el fin de semana en este módulo. Los sábados atienden alrededor de 60 o 70 personas y el hecho de que acuda poca gente los domingos es porque apenas es el segundo domingo que abre. En el módulo se informó que el 15 de septiembre cerrarán a las 3 de la tarde y el 16 permanecerá cerrado y reanudarán labores el 17 de septiembre por las fiestas patrias con la cámara de Gerardo López para RCG Informa Eduardo Sarabia.